Amigos de Geek Nauta, estoy acá en Lima, Perú presentando PES 2019. Los invito a probarlo, el demo está disponible y si no también comprarlo el 28 de agosto. PlayStation 4, Xbox One y PC. Vemos a la selección peruana licenciada en PES 2019. Hoy la presentación del PES 2019, el juego número uno del mundo. ¿Qué tal amigos? Hoy estamos en el lanzamiento del PES 2019, este es el escenario del estadio de Alianza Lima. Vamos a ver las novedades que tiene. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? Para mí es un gusto estar acá en Lima. De verdad, conozco varias de las prensas que están acá. Es mi tercer año que vengo a Lima, pero es la primera vez que tenemos una oportunidad de hacer un... un mini evento para ustedes, para presentar esta nueva edición de PES 2019. Mi nombre es Roby Ron, para los que no me conocen, soy el community manager de PES en toda América. Así que estamos acá para darles novedades. Primero agradecerles también que estén acá todos reunidos. Hay pilares claves, con lo cual hacen este juego uno de los mejores de la saga. Hemos dejado de lado las consolas de PS3 y Xbox 360. PES 2019 tiene una evolución gracias a las consolas de la generación actual como PS4, Xbox One y FC. La fecha de lanzamiento es el 28 de agosto, o sea, en unos días. Tenemos el último juego de fútbol en el mercado por un mes, así que hay que aprovechar eso. Es el PES, aunque no lo crean, con la mayor cantidad de licencias en la historia. Desde Winning Eleven hasta acá, no ha habido otro PES que tenga tantas licencias como este PES. Aparte tenemos leyendas, de lo cual la gente, a la comunidad, a los fanáticos del fútbol les gusta jugar con leyendas. Que son exclusivas también, varias de ellas en esta versión. Coutinho es la portada para todo el mundo. Ustedes saben que tenemos una alianza muy fuerte con el Barcelona. Coutinho es la portada en todos lados. Aquí la portada para Perú va a traerlo también a Coutinho y a un par de jugadores más. El 28 de agosto salen, como les dije, en toda América. Y para el resto del mundo, serán el 30 de agosto. Solo en estas tres plataformas, como son PlayStation 4, Xbox One y PC. Hay versión estándar, la versión normal. Y la versión también especial, con Daily Beckham. Tenemos una, es un grande de nuestros embajadores, los más grandes que tenemos en el juego. Tienen una caja Metallica, a mucha gente le gusta tener una caja especial. Unos tienen, por ejemplo, en esta versión estándar, tiene también Beckham, pero está a préstamo. Tiene la versión de Beckham, pues tiene el jugador de Beckham de equipo para siempre. Daily Beckham, algo especial de esto, de esta versión 2019, es que no es el Beckham del 2002, no es el Beckham de otras épocas. Es el Beckham actual. Escaneado a esta edad de ahora, relacionado con los tatuajes totalmente idénticos. Es más, tiene las botas de Adidas que nos ha hecho especialmente la versión actual de Adidas. De las botas recreadas de la época de Daily Beckham. Bueno, hay varios que también no están acá, como Ronaldinho. Está Salas, Zamorano, Romario, por supuesto, Cacú, Diego Armando, Maradona. Hay varios jugadores que todavía no hemos anunciado y mucho más por venir. Licencias, bueno, no entra tampoco en la pantalla. Brasilera, Argentina, tenemos la chilera, Francia, Holanda, Escocia, Dinamarca, Turquía. Exclusiva, la liga rusa en PES. Como tenemos ustedes exclusivos, esta del estadio, por supuesto, de Alianza Lima. El Camp No, por tercer año consecutivo, inclusivo de PES. Tenemos el Alianz Park de Palmengas, con tal de Colo-Colo. Y por primera vez, un estadio peruano en un juego de DVD. La idea es de seguir trabajando en el territorio peruano, que es para nosotros muy importante, por el tema de la comunidad es muy grande para nosotros acá. Hay muchos fanáticos de PES. Es más, el eslogan de acá de siempre, el Perú, Puebla, PES. Entonces, momentos mágicos. Y esto es lo que a muchos de nosotros, especialmente ya de mi edad, nos encanta porque el PES siempre fue un nivel en el tema de jugabilidad. Poder recrear esos momentos que ves cada fin de semana. En la pantalla o en un estadio, poder recrear en el juego. Aparte, el modo My Club, que es el modo desde el 2015, el cual más hemos apostado porque la gente quiere crear su propio equipo de jugar en línea contra otros, recrea sus movimientos en el juego. Uno nos va a decir, bueno, eso ya pasaba antes. Es verdad, pero cada vez es más específico los movimientos y cada vez hay más animaciones. O sea que, por ejemplo, el pase sin ver a la pelota, lo hacen ver los jugadores, pero lo hacen de forma distinta, dependiendo de los jugadores. Otra de las cosas, y esto es lo que más lo van a anotar porque hoy van a tener la oportunidad de jugar en 2019, es el cansancio, las fatigas. El jugador, aparte de cansarse, visualmente lo vas a ver y comienza a hacer gestos de cansancio, tú puedes, por supuesto, seguir jugando con el jugador. Un marcador de punto, un defensor o el mismo delantero, si agarra, lo usas y comienzas a correr, ya no regresa, o sea que crea un espacio en la cancha, lo cual pasa normalmente en el fútbol. Ahora, si el jugador no hace el cambio, hasta lo sigues forzando, se te va a lesionar. Y es por eso que tenemos también, hemos sumado el tema de las sustituciones rápidas, lo cual no tienes que ni siquiera apasar el menú, apasar el estar para salir, sino que cuando salgas fuera del campo, tienes la opción de cambiar a ese jugador. Ahora, si eres un técnico también, independiente, aquí todos son técnicos, cada gente que practica el fútbol es técnico, puedes reemplazar el mejor que te sugeramos, o sea, por la posición, o si eres de amarrar el partido, faltan 10 minutos y lo puedes mover como un defensor. O sea, tienes opciones de buscar. Los remates al arco, hemos cambiado la mecánica en distintos disparos al arco. Ayer veía en Twitter que la gente ponía tengo jugando la demo, y decía, he repatado como 100 veces al arco y veo que hay unos 15, 20 veces distintas de rematar al arco. O sea, depende de la situación, depende del jugador, depende de tu habilidad también. O sea, hay varias cosas que forman parte de esto. Remates al arco, hay fintas, los arqueros son mejores, depende del arquero también, qué tipo de arquero es, si es defensivo, se queda mucho en el arco, si es un arquero que sale a atacar, tipo Neuer, del alemán, que te sale a cortar las pelotas fuera del área, o sea, todo eso te ha recreado, y gracias a las plataformas de la generación actual, tenemos el tema visual. Hemos mejorado mucho visualmente, lo van a poder ver acá, muchos se van a confundir. de si es partido de verdadero, o es un juego de video. 4K, la forma más importante, o sea, la más fácil de explicarles cuál es el cambio en esto, en la generación de 2018, mientras venía de repetición, podía ver, digamos, este tipo de calidad. Por el momento de jugar en la pantalla amplia, los jugadores percibían esa resolución, volvía a tener ese tema como que eso es un juego. Hoy, gracias a esto, puedes ver la misma calidad, tanto la textura de los jugadores, el campo, el césped, el césped con la pantalla amplia, los estadios, esta foto es del juego, por si acaso. Hemos sumado, el motor Fox, sigue el Fox Engine, sigue siendo parte del juego, pero hemos sumado distintas softwares, los cuales nos ayudan a mejorar el tema de la iluminación. LLine es uno de ellos, el cual puede recrear el tema de las sombras. Antes, yo sé que la gente de Panamérica de Unigiline decía, la sombra no me gusta jugar porque no se ve muy bien, me tapa el jugador, la cancha es un... Bueno, gracias a esto, está mucho mejor ese tema. La nieve, mucha gente se quejaba mucho, no había nieve antes en PES, bueno, ahora con la liga rusa teníamos que tener nieve sí o sí, porque en Rusia la mitad de la temporada va a nevar. Entonces, está también recreada, no solo visualmente, sino que también los jugadores pierden control, el equilibrio, en el momento de jugar en este tipo de clima. Como le decía, el tema de MyClub es uno de los modos que más ha cambiado, la gente venía dejar un poquito las pelotitas que usábamos para jugar, agarrar jugadores y traerimos tarjetas en los jugadores, los cuales también se actualizan semanalmente arrepentiendo el rendimiento de cada jugador durante el fin de semana. Como le decía, el tema de MyClub es uno de los modos que más ha cambiado, la gente venía dejar un poquito las pelotitas que usábamos para jugar, agarrar jugadores, y esta vez tenemos tarjetas de jugadores, los cuales también se actualizan semanalmente arrepentiendo el rendimiento de cada jugador durante el fin de semana. Liga Master, uno de los modos más antiguos de PES, a mí todavía el favorito, juego mucho a veces fuera del tema de en línea. El tema de licencia va a impactar muchísimo este modo, porque es un modo donde tú agarras para los que no saben, contratas un equipo y puedes cambiarte de país, hay contratos, eres un entrenador, así que dependiendo cómo te va a ir, te va a ofrecer el trabajo de un club o de una selección, por supuesto, puedes participar en varias ligas en las cuales ya mencionamos, también hay ligas como esta, la pre-temporada que se está jugando actualmente en el mundo, que es la liga de la International Champions, la cual hoy están jugando pre-temporadas los equipos ganales de Europa, muchas cosas, la PES League es algo que aquí ustedes por ahí conocen mucho, PES también, por el tema de la PES League, hace dos semanas, tres semanas ya, estemos en Barcelona premiando al campeón de PES League, ha cambiado mucho el tema de los videojuegos, antes jugamos por placer, ahora también se jugaba por placer, pero se puede obtener dinero, el torito, alrededor de todo el torneo de PES League este año, agarró alrededor un poquito más de 100 mil dólares, jugando por Evolution Software, así que yo, a mi papá me decía a mi, Roby, deja de jugar, ponte estudiar, ahora yo digo a mis hijos que estudien, pero ahí mismo entrenamos un poquito de PES, porque hay un día quiero verlo, quiero verlo, me dando un poquito de dinero, el año pasado, este es la, o sea, los mejores cuatro de América, un brasilero y el resto son peruanos, tres peruanos quedaron en la tabla de posiciones en la región, yo creo que es algo muy importante porque Perú tiene ese talento, aparte, digamos, cuando hablamos de fútbol, la gente dice, bueno, los brasileños, los argentinos son los mejores de Sudamérica, en PES, Perú es el líder, tiene, aparte, hay jugadores para competencias que vienen a entrenarse acá, o sea, Perú de verdad tiene el centro de entrenamiento más grande de PES. Tenemos la alianza exclusiva con Alianza Lima, así que yo lo invito a la señora Benjamín Romero a dar unas palabras acerca de este tema, así que un aplauso, por favor. Buenos días para todos, muchas gracias otra vez por estar acá, por acompañarnos. ¿Cómo Alianza Lima no iba a estar presente acá? el club número uno de este país, el club con más seguidores, con más aficionados, superando ya los 14 millones de hinchas, pues es un placer estar acá en este lanzamiento de PES 19, es nuestro segundo año ya de Alianza, una afortunada Alianza, en este país tan futbolero y en una afición tan importante como esta, y como lo mencionaban anteriormente, esa unión de fútbol y de tecnología, ¿cómo no la íbamos a traer nosotros al club? ¿y cómo no iba a estar presente donde están los mejores equipos de cada uno de los países a nivel mundial? Como pueden ver, está recreado el estadio, es una de las cosas que hicimos hacer para esta versión de PES 19 gracias al gran trabajo que tenemos con el club. tenemos una versión de día y de noche o atardecer, digamos, gracias a Alianza. Para los que no saben, este juego es esta versión de PES 19, arranca el partido en un atardecer así y termina de noche. Cristal también está todavía con una exclusividad en el juego, aparte tiene su equipo de eSports de PES para esta temporada, así que estará competiendo también en el tema de los eSports. Tenemos un una licencia que se ha firmado por dos años y yo creo que a la gente de Perú le va a encantar saber que por primera vez en PES y es un gusto, un placer estar acá para presentar, tenemos a la selección peruana licenciada en PES 2019. es algo que yo que trabajo con el tema de la comunidad en las redes sociales es algo que durante el mundial me lo pedían pero no era diario, era por hora o minuto, o sea, va a saltar Perú en el mundial y dice Robi ¿por qué no está en el PES? Entonces, la verdad que Villan nosotras con el señor Desconi acá está trabajando en ese tema así que la verdad para nosotros es un placer poder venir a Perú aparte de tener a los equipos más grandes de acá tener a la selección peruana. ¡Aplausos para Cancel Rioja! ¡Aplausos para Cancel Rioja! La tercera izquierda Francisco Don Clos Flores Luchito Carlos Sánchez La tercera derecha El judino Otero La tercera izquierda Un hermano uruguayo Gran Central El buen Gonzalo Godoy Y Silva El nuevo león de Alianza Mauricio Alfonso Y Prieto Profesional de la madrecita ¡Va Costa! ¡Va! ¡Va! ¡Argentina! ¡Va! ¡Va! Bueno, en realidad eh... Sería muy sorprendida como el tema del equipo cuando nos hablamos en el caso de que más de los los juegos de toda la vida y... normalmente en los eventos anteriores como que por ahí no había mucha la institución en cuanto a la actividad pero van a ganar y no podemos estar en el proceso de deportiva más que tenía la Alianza y como la actividad van a... van a... van a estar en el videojuego y eso es un videojuego y eso es un videojuego que va a hacer una alianza que... que le parece esta segunda sensación de que el tipo que va a tener la sensibilidad de cuando el país es como como la actividad en el videojuego que se va a tener una alianza y... como la actividad como la actividad de la actividad es que... la gente con la actividad tiene... una actividad pero... El Hanzel y el Hanzel El Hanzel Lo de cuenta parejo Si quiere que no le diga muchísimo Y después lo de mando igual ¿Habrá puestas? Por siempre había puestas Ahora los compañeros no, si no hubiera un chulo ¿Cómo se ve en el partido? El partido El partido Está concentrado el partido Quiero ganar ese premio El campeón actor de Biasa Lima 2018 ¡Gol! Yo soy el primer gol acá El primer gol El primer gol Ahora trayendo novedades con el PES 2019 Dime, ¿qué otras novedades incluyen aquí Este nuevo juego que tanto esperamos aquí en Perú? Mira, primero que es el juego ha cambiado muchísimo De la versión 2018 a la versión 2019 Visualmente Estábamos guiando el tema de 4K Pero no solo el tema de cómo se ve visualmente El tema de la iluminación El tema de cómo ha cambiado el clima Bueno, pudimos ver dos fotos de día y de atardecer Porque ahora en atardecer arranca un partido de noche Entonces arrancamos de atardecer Y después pasamos a la noche Bueno, yo diría que En estos dos o tres días que estoy en Perú Deberíamos hacer todos los partidos nublados en el invierno ¿No? Porque no hemos visto el sol todavía No, pero muy contento de estar acá en Perú No solo porque el juego ha cambiado bastante Visualmente Jugabilidad hemos mejorado mucho más Y ese es nuestro fuerte compés Desde el año de Winning Eleven Y por último el tema con la licencia Es un año muy bueno para nosotros Muchas ligas nuevas Licenciadas Completamente en el 2019 Y para ustedes los peruanos El estadio Por primera vez un estadio peruano En los videojuegos Presentarlo aquí en el estadio también Es muy importante para nosotros Y la selección peruana Creo que ese es algo Lo noté Lo noté mucho En el momento que anuncié la licencia de la selección por dos años Cómo se sintió En todos ustedes La verdad Gracias Me lo clasificó de nuevo Así que bueno Eso es el tema de Gareca Yo hice mi Acá hicimos otra parte Encontrar con la selección para la PES 2019 Creo que también los jugadores Tienen otras reacciones Cansancio Eso han incluido ahora Sí No, no El tema de la jugabilidad te decía El aspecto ha cambiado muchísimo Los jugadores realizan sus movimientos Personales Pero también depende de cada jugador Un arquero no puede hacer lo mismo que hace un delantero Aparte el mismo movimiento Se recrea distinto en cada jugador Depende de su habilidad Y como usted dice el cansancio Para mí es algo notorio Porque el minuto 60 en adelante Tu jugador se cansa Y normalmente uno dice No importa Está cansado pero no importa No, no Me importa bastante Porque primero No vas a poder conseguir ese gol Segundo Si lo subes No regresa Así que hace un hueco en tu defensa Y por tercero Si lo sigues forzando Se te lesiona Lo cual Un partido vistoso por ahí No te influye mucho Pero cuando una liga O un torneo largo Vas a perder el software Por varios partidos Entonces la verdad que Es mucho más real la versión P2019 Así que los invito a todos a probarlo Que la demo está disponible ya Desde ayer Así que PlayStation 4 El bonfuma IPC Descarguenlo ya Licencia peruana ¿Qué pasa en si tiene? Aparte de Por ejemplo La narración también ¿Se incluyen los nombres de todos ellos? ¿Se llega a eso? Claro, se sigue sumando detalles Contenido El tema de los call names Que hacemos nosotros El audio de los comentaristas Es muy importante Sumar los apellidos de los jugadores Depende también En que momento se consigue la licencia Estarán esos Si no después Tenemos que sumarlo a futuro Pero es muy importante Seguir sumando contenido para Perú Ya que el peruano siempre Se ha destacado por jugar a pez Es más Lo decíamos El hashtag Acá el slogan Es el Perú juega a pez Si lo vemos así Por la gente Por ahí se puede reír Pero la verdad De los mejores jugadores de pez Los cuatro mejores de América Los tres son peruanos Entonces la verdad que Hay un muy buen nivel Y entonces aquí hay que No solo cumplir con ellos En el tema de la jugabilidad Sino que para el fanático también Traerle contenido como el estadio Y la selección Es muy importante para nosotros ¿Qué incluye la licencia peruana? Los jugadores Los jugadores La vestimenta Entonces Entonces Es la alternativa Sí, sí, claro Tanto la local como la alternativa Genial ¿Está disponible desde cuándo? El juego está disponible La demo ya desde ahora Pero la versión final Desde el 28 de agosto ¿Son tres versiones creo? Hay tres versiones Dos versiones físicas La standard y la David Beckham Y la versión digital Exclusiva Que es la legendaria La cual Tiene todo el contenido para My Club Amigos de Geeknauta Estoy acá en Lima, Perú Presentando PES 2019 Los invito a probarlo El demo está disponible Y si no también Comprarlo el 28 de agosto PlayStation 4 Xbox One Y PC La selección peruana El estadio de Alianza Lima Alianza y Cristal ¿Qué más? Así que el Perú juega PES ¡Gracias! ¡Gracias!